Música Bueno, otra vez Alberto, da la señal que no te vimos bien, a ver Eso, estamos en el aire Gracias Alberto Cedillo Amigos, nos vamos de inmediato a la frontera colombo-venezolana Ahí está nuestra corresponsal y enviada especial Fabiola Niño Para que nos dibuje Qué está ocurriendo a esta hora de la mañana Fabiola, buenos días Buenos días, Carlos Tú lo has dicho, nosotros continuamos en la frontera colombo-venezolana Del lado colombiano Ya hemos hecho algunos informes Con relación a cómo está el desarrollo o el movimiento En el país internacionalismo molido En estos momentos, Carlos Entonces, movimos hacia Villa del Rosario Porque la UNICEF está haciendo entrega de unos morales Con útiles escolares Aproximadamente 1.500 niños Venezolanos que estudian en una escuela Aquí en Villa del Rosario Los tienen con padernos, lápices, colores Porque los niños no tienen cómo asistir a clases en estos momentos aquí Porque, por supuesto, no tienen los recursos para adquirir este material escolar El alcalde del municipio Villa del Rosario Nos acaba de decir, Carlos Que en una entrevista exclusiva que tuvimos con él Y que posteriormente podrán haber esta entrevista Que en horas del mediodía Tener una reunión con algunos representantes De la Cancillería colombiana Y con representantes enviados por el presidente Juan Guaidó Con relación a la entrada de la ayuda humanitaria Al parecer en horas de la tarde Comenzará el movimiento específico De la llegada de la ayuda humanitaria Los alcaldes de estos municipios cercanos a la frontera Estarán en esa reunión Y el alcalde, en la entrevista que le realizamos Da algunos detalles De cómo tienen al parecer pensada La llegada de esta ayuda humanitaria Que ellos serán medicinas Y algunos alimentos que serán entregados A el gobierno venezolano a través de Juan Guaidó Nosotros vamos a estar atentos Porque el alcalde se comprometió A estarnos informando Este movimiento que se va a tener Con relación a la reunión Y por supuesto de la llegada De esta ayuda humanitaria Dime, Carlos No, 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 quería que nos confirmaras Porque tú sabes, lo sabes muy bien Porque te tocó viajar Si se quiere de apuro Para la frontera El tema de la cantidad de fotografías Videos, audios de Whatsapp Y de redes sociales Que corrieron durante el día de ayer Pero todos coincidían En la altísima militarización De la zona de Cúcuta por un lado Y la otra En el aeropuerto Camilo Daza De la ciudad de Cúcuta Donde estarían apostados Algunas unidades aéreas militares Tanto de Colombia como de Brasil Nosotros pues Hemos hecho este recorrido Carlos Y hemos visto Pues alguna presencia De efectivos militares Pero al conversar Con alguno de ellos Nos dice que No tienen Explicación específica Del por qué Se encuentran allí Se habla también Del ataque que hubo Hace aproximadamente Unos 15 días Con la explosión De carro bomba En la escuela de policías En Bogotá De que se activó También un plan De seguridad Extraordinario En algunos municipios Y esto pues Es un municipio Fronterizo Que es importante En el aeropuerto Camilo Daza Estuvimos ayer Cerca del aeropuerto Y de verdad No observamos Ninguna movilización Extraordinaria De efectivos militares Colombianos Así que Vamos a estar pendientes Estamos entre Entre el puente Simón Bolívar Y el aeropuerto Para ir chequeando Algún tipo de movilización ¿Tiene conocimiento De dónde se encuentra O si todavía Está en Cúcuta Porque es noticia Pública y notoria La presencia Del comandante Del comando sur Allá en Cúcuta ¿Todavía está en Colombia O ya regresó A los Estados Unidos? Nos dicen Los colegas Periodistas colombianos Carlos que él Ni siquiera tuvo Un acercamiento Con los medios Colombianos Evitó tener También Declaraciones Con relación Al tema De Venezuela Y al parecer Ya no se encuentra Aquí en el norte De Santander Específicamente Está haciendo Uno de las reuniones Al parecer En los Estados Unidos Y que se habla Que en los próximos días Sí regresará Aquí A la frontera Colombo-Venezolana Bien Fabiola Entonces estaremos Pendientes De la información Que vayas recaudando Y como lo acabas De decir En las próximas horas Son cruciales Para el tema De la movilización E ingreso De la ayuda humanitaria ¿Estamos en lo cierto? Sí Carlos Estás en lo cierto Y nos lo confirmó Hace poco El alcalde Del municipio Villa del Rosario Que nos hablaba También Que le preguntábamos Bueno yo le preguntaba Que cómo tenían pensado Que va a ingresar Estos medicamentos Y estos alimentos A territorio venezolano Y nos decía Que bueno Que necesitaban El apoyo De todos nosotros Medios de comunicación Y venezolanos Que habiten Cerca de la frontera Y también se le va a pedir La colaboración A la Guardia Nacional Así dijo el alcalde Del municipio Villa del Rosario Fabiola Un contacto contigo Más adelante Ustedes no se pueden perder En nuestras emisiones De noticias Los reportes Que nos envía Fabiola Niño Gracias Fabiola En directo Nuestra enviada especial A la frontera Colombo-Venezolana Por cierto Que recientemente En el conversatorio EBTV Sobre la transición venezolana Estaba Juan Felipe Corzo Concejal De la ciudad de Cúcuta Como invitado Y nos llegó la información De que su padre Juan Manuel Corzo Quien fuera senador De la República de Colombia El presidente Duque Lo habría nombrado Como nuevo embajador De Colombia Ante Cuba Ante el gobierno Ante el régimen cubano Esto Tiene una significación especial Tomando en cuenta La lineadura Del partido conservador Frente al régimen De los Castro En este caso De Díaz-Canel Repetimos Juan Manuel Corzo Sería El nuevo embajador De la República de Colombia Ante Cuba ¿Para dónde nos vamos Mi querida Yandri? Cuénteme ¿Vamos PLP? Nos vamos para la pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes El nuevo embajador de la República de Colombia El nuevo embajador de Colombia El nuevo embajador de la República de Colombia Tenemos un nuevo embajador de Colombia